Música Abdel desde Cuba Oye loco, tu que sabes Un aplauso para el Y tenemos también Arriba los fotógrafos Hoy día, Tate Damián desde Argentina Dale, dale con la tarta Dale con la tarta, bien Ven para acá, ven, ven Un abrazo fuerte con el rebuso de la tarta Bien Bien Esa tarta no nos va a dar para todos Pero tú esta mañana tu vecino la llevo Porque está hecha en casa Por cariño Así que va a ser Una nueve para cada uno Pero bueno, oye, me deseo lo que cuenta Entonces, vamos todos juntos También quiero que le demos un fuerte aplauso A la gente que está nosotros Cada domingo, mientras nosotros disfrutamos bailando Ellos en la barra trabajando Un fuerte aplauso desde Marano el encargado Para todos los que están en la barra ¿Eh? Por este lado también es Anita Por allá que es Andrea Jorge ¿Eh? Libiu también Todos los que están aquí trabajando En la puerta, por supuesto Todos saben Aunque no la escuchen Está el nuevo ¡Fuey el nuevo nuevo nuevo! ¡Fuey el nuevo nuevo! ¡Que se ve la vuelta! Bien A la de tres Cumpleaños feliz para acá ¿Ok? Uno, dos, tres Cumpleaños feliz para acá Cumpleaños feliz Cumpleaños de fin ahí nada más el ruta y triple play y ahora sigue así tengo a ti que quiera si me descubres viva la panela y tengo que estar aquí en esta semana todo me sube a lo bonito y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!